El mudra de la sabiduría, perdón, el mudra de la armonía y el mudra de la energía, que lo necesitamos mucho para la práctica del día de hoy. También el mudra del amor. ¿Sí? Vamos a empezar articulando todo nuestro cuerpo, círculo con la cabeza en su lado, cambio de dirección, hombros atrás, adelante, círculo con mis caderas, cambio de dirección, ahí tiro mi pierna de sabiduría, círculo con el pie hacia afuera, cambio, si no puedo me puedo tomar por la parte de abajo de la pierna, cambio, estiro el músculo, el cuádriceps, cambiamos pierna, por la parte de arriba o por la parte de abajo, bien, cambiamos dirección, aquí los cuadritos, bajamos por curva, la separación de la espalda, y arriba, brazos por detrás, adelante, y curva hacia abajo, regreso, brazos por detrás, y hacia atrás, la separación que vamos a utilizar, de nuestro pie va a ser de un tamaño de un cúmulo, y ahí comenzamos, rep ese decía, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!